Los niños de hoy parecen nacer con un sexto sentido que les permite dominar las nuevas tecnologías con total naturalidad desde su más tierna infancia. Computadoras, tabletas o teléfonos móviles inteligentes forman parte de su vida casi desde que dan sus primeros pasos, por lo que cada vez se exponen mucho antes a los riesgos que encierra la red. El anonimato que impera en internet hace que redes sociales, foros o chat se hayan convertido en uno de los mayores peligros para los niños, ya que su uso sin supervisión las convierte en un caldo de cultivo ideal para todo tipo de ataques. Esto no significa que estas herramientas sean malas, ni mucho menos. Al contrario, el uso responsable de las mismas reporta numerosos beneficios derivados del intercambio de ideas con otras personas. Por eso es primordial que los padres eduquen a sus hijos sobre internet, sus beneficios y sus riesgos, para que los chamos no se conviertan en víctimas o en ciberacosadores de otros niños. Para tratar de que los más pequeños se relacionen con la tecnología e internet con total seguridad, a continuación ofrecemos a los padres una serie de consejos para evitar que sus hijos sufran algún tipo de acoso mientras navegan por la red. El ciberacoso es delito. Es importante recordar a los menores que acosar a otras personas por la red es un delito castigado por la ley, por lo que deben denunciar si están siendo objeto de persecución en internet. Las acciones realizadas en las redes sociales dejan rastro, localizar a los instigadores suele ser sencillo. Educar en tolerancia. Enseñar a respetar la diversidad y fomentar la convivencia social en armonía debería ser un precepto obligatorio en todos los hogares. Solo así inculcaremos a nuestros hijos el respeto hacia los demás. Detectar indicios a tiempo. Darse cuenta de que un niño puede ser víctima de acoso en los primeros momentos implica frenar los problemas que pueden producirse a largo plazo. Estar atentos a sus reacciones cuando navega por internet, a posibles cambios de personalidad o monitorear su actividad en la red suelen ser herramientas eficaces. Denunciar. Si eres testigo de un comportamiento que entra en la categoría de ciberacoso, hay que denunciarlo. En caso de que descubras que tu hijo acosa a otros menores, es fundamental evitar que el incidente vaya más allá, adoptando las medidas necesarias para evitar que continúe con esa actitud. Si los padres se desentienden, lo más probable es que el problema crezca hasta provocar consecuencias indeseadas.